De acuerdo a lo que nos dice la Santa Biblia, el Dios que nos dio vida, al mismo tiempo nos dio libertad. Hemos sido creados con libre albedrío para señorear sobre toda la creación. Por ello, la libertad es un anhelo tan antiguo como el hombre mismo y es el ideal más elevado y digno de todo ser humano. Por eso, cuando a través de la historia se han levantado imperios y sistemas opresores que han amenazado con extinguir la libertad de los pueblos, el hombre ha respondido con hidalguía para defender un don que le pertenece. Pero para que la libertad sea realmente fecunda, no debe limitarse sólo al aspecto sociopolítico, también debe abarcar el alma y el espíritu del ser humano. La verdadera libertad es integral. Muchas personas creen ser libres y no consideran las ataduras que los oprimen. Por eso, cuando miramos al hombre actual atrapado en graves problemas tales como la drogadicción que está haciendo estragos, especialmente en la juventud, la delincuencia que tiene aterrorizada a la población, la desintegración de las familias con todas las consecuencias que ello conlleva, la promiscuidad sexual, el terrorismo, las injusticias sociales y otros males que afectan a nuestra sociedad, es legítimo reflexionar que, paradójicamente, aunque nuestros pueblos disfrutan de libertad, los hombres siguen subyugados a otro tipo de opresión. Porque mirado desde el punto de vista espiritual y moral, esclavo es aquel que se encuentra privado de la libertad de su voluntad. La Biblia declara que el que hace pecado es esclavo del pecado, pero a la vez presenta a Jesucristo como el gran libertador del ser humano. Él lanzó su proclama hace ya dos mil años en la aldea de Nazaret diciendo que había venido a pregonar libertad a los cautivos. El Señor Jesús ha hecho por la humanidad lo que ningún otro líder o ideología ha logrado. Su obra como libertador abarca todo lo que el hombre es en su compleja situación interna y externa. La Biblia dice, si el hijos libertare, refiriéndose precisamente a Jesús, seréis verdaderamente libres. Él puede liberar a los drogadictos, cambiar los instintos perversos de los delincuentes y terroristas, restaurar las familias, sacar al hombre del odio, del egoísmo y del resentimiento con el fin de que disfrutemos de una libertad más plena. El gran libertador Jesucristo no pone parches en la vida del hombre, lo cambia en una nueva criatura y le brinda una existencia con mayores perspectivas. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis amigos, esto no es utopía. Es la vivencia de millones y millones de personas alrededor del mundo que hemos experimentado la verdadera libertad, la libertad interior, la libertad del espíritu y del alma. Al finalizar esta reflexión, quisiera hacerle a usted una pregunta. ¿Disfruta usted de verdadera libertad? Porque podemos ser libres y vivir encadenados.